El celular nos mantiene más cercas de los que están más lejos, pero cada día tristemente nos aleja más de los que están más cercas. Recuerdo que cuando dábamos retiros para matrimonios en nuestra iglesia, me encantaba la idea de saber que no habría celular durante el fin de semana que duraría el retiro. Al menos ahí como esposos nos dedicamos un buen tiempo evitando ver el cuadrito mágico. La tecnología en exceso puede provocar problemas de salud como fuertes dolores de cabeza, vista borrosa a la hora de cambiar el celular para mirar otras cosas, o aumento en los niveles de estrés. También problemas familiares. Ocurre que algunas veces se vuelven totalmente dependientes de sus smartphones, dejando de lado personas o situaciones importantes. Y lo peor del caso es que cuando pierden el celular, se encuentran de malas y hasta llegan a pelearse con la familia. Según el psiquiatra colombiano Alejandro Ortiz, la adicción al teléfono sí existe en el momento en que el usuario depende del aparato para relacionarse con las personas. El adicto le da preferencia y privilegio al contacto virtual más que al contacto personal. Yendo aún más lejos, podemos recordar un estudio hecho en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Este descubrió que la mayoría de los estudiantes, cuando no tenían su Blackberry, experimentaban un síndrome de accidente similar, visto en los adictos a las drogas y el alcohol. Ahora quiero compartirles algo especialmente a todos los matrimonios. Y por qué no, también a ti que me estás escuchando. Sé que te será útil, ya que como este pequeño tip, hay muchos tips mejores. Pero por ahora este tip es mi favorito, este me resulta más interesante. Yo he intentado cancelar el servicio de mi celular, pero no es la última vez que estuve a punto de cancelarlo. Un día antes pasó algo. Mi esposa tuvo problemas con el carro y ella no podía encenderlo. Se había laqueado. Ella no sabía cómo deslaquearlo, hasta que me llamó por teléfono. Le expliqué cómo lo encendiera. En otra ocasión, también nuestra hija mayor salió a trabajar y a medio camino se le ponchó una llanta. Ella no dudó en llamarme para que la auxiliara. Posteriormente, yo he tenido que ubicarme para encontrar un lugar, utilizando un mapa, ya sea para ir a la cita con el doctor. Vaya que sí es esencial. Y así como estos casos que han pasado, pensé en que lo mejor sería no cancelar mi celular. Pero mi esposa y yo hemos hecho un trato. Nos hemos prometido que solo nos llamaremos por caso de emergencia. Porque ya hemos salido de trabajar o porque hay algún otro detalle que se requiera, como preguntar por algo. Pero nos comprometimos a no platicar detalles de algo que tomara algo de tiempo por teléfono. Y así ya más tranquilos cuando estuviéramos en casa. Mejor platicar lo sucedido. Así como cómo nos fue en el trabajo y todo lo demás que se nos antoje platicar. Y vaya que lo hemos logrado. Es por esa razón que cuando creo que todos están en casa, ya no platican nada como deberían platicar. Porque lo que se tenían que decir, pues ya lo hablaron por teléfono. Y cuando llegan a casa, se meten en su mundo del celulitis. Cuando mi esposa y yo llegamos a trabajar, mientras ella hace la cena. Pues yo lavo los trastes del día anterior. Y es así como surge nuestra conversación del día. Hablando de cómo nos fue, especialmente en el trabajo y pues algunas otras cosas que tal vez nos ocurrieron. Es por eso que les recomiendo que no aborden las conversaciones largas por teléfono. Especialmente entre familias de la misma casa. Así tendrán más tiempo para platicar con detalles todo lo sucedido. E incluso, si salen a cenar, ya sea algún restaurante, mantengan apagado su celular. Hagan el esfuerzo de entablar una conversación con el que está frente a ustedes. O enfrente de ustedes. No con el que está al otro lado del celular. Sé que esto que les digo les será muy difícil, mas no imposible. Y bueno pues, los dejo porque me está entrando una llamada. Buen día. Buen día.